Música Irán a algún sitio a celebrarlo Siempre lo hacen Vayan con ellos Y cuando se pasen de rosca Avísenme En el bar La Ostra En la calle Howard Hey, Big Boy Why don't you come up and see me sometime Hey, Big Boy ¡Ah, ah, ah! You're mine Completely You give your love So sweetly Tonight The light of Love is in your eyes But will you love me Tomorrow And that's all Love is in your life Love is in your eyes 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 For just some moments Love is in your eyes Love is in your eyes ¿Por qué no me llamaron el fin de semana? Porque en realidad no pasó nada, señor Hubo una fiesta, ¿no? Sí, señor Bueno, ¿y qué hicieron? Bailar, señor Más que nada eso Mira que va por ahí ¿Qué pasa? ¿Te has pillado un carro? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No porras que te vamos a arreglar el otro brazo Oye, tú No porrás que te vamos a arreglar el otro brazo A ver, vamos, a arreglar el otro brazo Sí, paidlo Lo, ¿qué te vamos a hacer? Lo, ¿qué te vamos a hacer? Lo, ¿qué te vamos a hacer? Lo, ¿qué te vamos a ganar el concurso de tango? Qué fuerte ¡Uf! ¡Suscríbete al canal!